...mi carrito, ya lo dejo en chibielitos, Marifili va muy mona, con su palita de goma, oh, 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 oh. Terror en el intermercado, horror en el ultramarino. En las policías nacionales, queremos informarles que esta tarde a partir de las 4 y media la cadena SER transmitirá en directo el debate de investidura del candidato a presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, aceptado por el rey tras la dimisión de Adolfo Suárez. El 23 de febrero de 1981, los españoles asisten con curiosidad a un hecho nuevo. Por primera vez en la corta historia de la democracia, el país va a cambiar de presidente del gobierno. Y nos comunican que, mientras que sube el consejo de Carrillo a la tribuna, digamos que nos comunican que a la 6 menos cuarto llegó a esta cámara el presidente del gobierno no en funciones don Adolfo Suárez, que está en el bar de las Cortes con el vicepresidente del presidente del señor Carrillo. ¿Centristas los tres? Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en cabo. Sí, algo. En estos momentos, en estos momentos, se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil, entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un Guardia Civil, está apuntando con la pistola. Entran más policías, entran más policías. Está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola. Y vemos cómo... Cuidado, la policía, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan, llevan metrallos. Llevan, llevan metrallos. ¡Muera, llevan metrallos! ¡Muera, llevan metrallos! Cuidado, eh. No intentes tocar la cámara que te mato, eh. Te sustupa eso. El candidato a presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En un momento determinado y tras unos gritos, pues se ha desconectado. No hemos podido continuar la transmisión. Estamos esperando reanudarla dentro de unos minutos, si es posible. En directo, a través de la radio, el miedo llegó a los españoles. Con una democracia frágil, ETA asesinando, en plena construcción de las autonomías, con el paro en aumento y la descomposición del partido en el poder, los viejos fantasmas de la guerra civil resucitan y ante la incertidumbre, los españoles deciden retirarse a casa y esperar. Esto es lo que ocurría hace 13 años, un 23 de febrero. Casi anochecía. Aquel día quedó ya para la historia como la noche de los transistores. La teniente coronel, por la manga izquierda, vi que llevaba dos estrellas de ocho puntas y entonces vi como este señor apuntaba con una pistola nada más y nada menos al presidente del Congreso de los diputados, que no pasa nada. Un momento, Rafael, un momento que nos llega en este momento un flash de la agencia EFE. La acción podría haber sido realizada por el teniente coronel Tejero y 200 guardias civiles. Efectivamente era él, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina. El mismo al que habían condenado un año antes a una pena mínima por planear en la cafetería Galaxia el asalto al Palacio de la Moncloa. Conocido por su vehemencia, en su expediente constaban numerosos enfrentamientos con las autoridades civiles. Antonio Tejero Molina rechazaba el camino que estaba tomando la democracia. Yo creo que interpretaron los sentimientos del país más fielmente. los que se tiraron al suelo. Buenas tardes. No va a ocurrir nada, pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. O sea, estén tranquilos. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, veinte minutos, media hora, me imagino que no me mastigo. Y la autoridad que hay competente, militar por supuesto, será la que determine qué es lo que va a ocurrir. El Teniente Coronel Tejero entró en el Congreso de los Diputados dando vivas al Rey y al Capitán General de Valencia, Jaime Miláns del Vox. Media hora más tarde, por teléfono, el Secretario General de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, le prohíbe que hable en nombre de la Corona. Antonio Tejero le responde que sólo obedece órdenes del Teniente General, Jaime Miláns del Vox. Permanezca su escala. El próximo movimiento de manos es un momento, ¿eh? ¡Presente el daño! Amparándose en la doctrina estrada, el secretario de Estado norteamericano, Alexander Hay, decide no intervenir en lo que considera un asunto interno. Aún así, Estados Unidos toma medidas y pone en estado de alerta a sus bases en España. La embajada americana en Madrid conocía la posibilidad de que el 23 de febrero se produjera el asalto al Congreso. Fuentes de la ultraderecha y de los servicios españoles de inteligencia les habían alertado el fin de semana anterior. El 23, cuando fuimos a la base los empleados civiles a trabajar, nos encontramos que estaban en la letra C, en la alerta máxima. Entonces, eso correspondía a que teníamos varias áreas que no podíamos entrar y había también más vigilancia alrededor de la base. En medio de la confusión general, el rey reacciona de inmediato y llama al director de la seguridad del Estado. Se muestra tajante. Hay que mantener el orden y defender la Constitución. Desde el primer momento, el rey se pronuncia a favor de la Constitución. El éxito asegurado. Desde primeras horas de la mañana, el comandante Pardo Zancada y otros oficiales de la división sabían perfectamente lo que iba a ocurrir. Su misión es apoyar el asalto de Tejero. Todo está listo horas antes. La situación que se vive es de preocupación y al mismo tiempo de febril actividad. Casi diría en algunas personas, muchas, de entusiasmo. El comandante Pardo Zancada está en el secreto de la operación. A las cinco de la tarde ha reunido a los mandos de la división y ante su general, José Juste, anuncia que un hecho sonado va a ocurrir en Madrid y que hay que poner en marcha la Corazada para mantener el orden. La división acorazada cursó unas órdenes a sus unidades para que ocupasen diversos lugares de Madrid. Esta orden la dio el propio general y la asistió en una situación muy singular, muy tensa, a las pasadas cinco de la tarde y, por supuesto, basado o dominado el ambiente por un cúmulo de informes absolutamente falsos. Entre estos informes figura que el general Alfonso Armada será el que dirija la operación desde el Palacio de la Zarzuela, dando a entender así que se contaba con el respaldo del rey. Pero el general Juste duda y decide hablar con el secretario de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo. Establecí contacto con él y le pregunté por el general Armada. Entonces él me dijo, no, no, aquí Armada no está, ¿a qué va a venir? Ni está ni se le espera. Entonces él ya veía que aquello no era una cosa del todo clara. Sí, Sabino fue avisado por Juste de que el general Armada... El general de la tercera región militar, excelentísimo don Jaime Milán del Boch y Usía, teniente general del ejército y capitán general de la tercera región militar, hago saber. Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y el consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la región militar de mi mando hasta que se reciban las correspondientes instrucciones de su majestad el rey. En consecuencia dispongo, todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil quedan militarizados con los deberes y atribuciones que marca la ley. Se prohíbe el contacto con las unidades armadas por parte de la población civil. Dichas unidades repelerán sin intimidación ni aviso todas las agresiones que puedan sufrir con la máxima... A los pocos minutos de hacerse público este bando, el capitán general de Madrid, Quintana Lacazi, llama por teléfono al capitán general de Valencia, Jaime Milán del Boch, para saber qué está ocurriendo. Milán le intenta persuadir de que se sume a este pronunciamiento militar. La respuesta que recibe al otro lado del teléfono es esta. Jaime, tú y yo hemos hecho la guerra y sabes que lo que me estás proponiendo es una nueva guerra civil. Se establece el toque de queda desde las 21 a las 7 horas. Quedan suprimidas la totalidad de las actividades... El bando y las tropas estaban preparados desde primeras horas de la mañana. Con este pronunciamiento, Jaime Milán del Boch quiere apoyar un gobierno de salvación nacional presidido por el general armada. Con los provinciales y municipales, estas normas estarán en vigor el tiempo estrictamente necesario para recibir instrucciones de su majestad el rey o de la superioridad. Por todo ello, termino con un fuerte abrazo y viva el rey. El capitán general de la tercera región, Jaime Milán del Boch, pertenece a una familia militar de tradición monárquica. Poseía un gran prestigio en el ejército por sus actividades en la Segunda Guerra Mundial. Había contribuido al desmantelamiento de la Organización de Militares Progresistas, UMD. Y cuando estuvo al frente de la corazada, fue muchos los militares refractarios e incómodos con la transición democrática que solicitaron destinos en esta división. Porque consideraban a Milán el militar más capacitado para cambiar el rumbo que a su juicio estaba tomando el país. 1980 se cierra con el mayor número de atentados de la transición, 124 muertos, a razón de más de 10 asesinatos al mes, la mayoría militares de alta graduación. Este hecho produce crispación en las Fuerzas Armadas. ¡Es el que va a poder! 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 ¡Es el que va ¡Felicidad es entregarse al cumplimiento del deber con entusiasmo y dedicación, sin afán de mezclarse ni sentir que os mezclen en las actividades políticas distintas de esa política elevada que a todos interesa. La gran política de la grandeza de España y de la vigilancia permanente por su seguridad. ¡Felicidad es disfrutar la tranquilidad de vivir en paz sin que se especule con vuestras intenciones o se imaginen hasta vuestros pensamientos! Cuando el rey pronuncia estas palabras en la Pascua Militar de enero de 1981, ya conocía el malestar del ejército. Militares como Milán del Vox, Torres Rojas, San Martín y el propio Armada, entre otros, le habían manifestado personalmente la necesidad de un golpe de timón. Cuestionado por su propio partido, Adolfo Suárez se ve obligado a dimitir. El 29 de enero de 1981, da a conocer su dimisión. He llegado al convencimiento de que hoy, y en las actuales circunstancias, mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy pues sin que nadie me lo haya pedido. La cadena SER sigue informando. Poco antes de las 7 de la tarde, el director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, se dirigía hacia el Palacio del Congreso al frente de un destacamento de este cuerpo. Esta información estaba fechada a las 7 y 7 minutos. El director general de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, entra en el Congreso para reducir a tejer. Salieron a mi encuentro. El periodista se dirigió inmediatamente a un teléfono desde el que realizó una llamada al Palacio de la Zarzuela, con el fin de dar cuenta a su majestad el rey de lo ocurrido. Bueno, la respuesta es muy positiva. Bajo los acordes de la música militar, el golpe parece estar triunfando. Los españoles son incapaces de conciliar el sueño esa noche y permanecen pegados a la radio y la televisión. Ante el inusitado consumo de electricidad, el delegado de Industria ordena reducir el alumbrado de la periferia para evitar que un apagón deje sin luz al centro de Madrid y, por tanto, a las instalaciones del Congreso. Allí dentro, también se producen las primeras reacciones ante un posible corte de luz. En el contexto de los hechos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados, Televisión Española quiere informar que al filo de las 9 y 10, dichas fuerzas militares abandonaban el recinto de RTVE. Cuando los militares que ocurren, el teniente general Milans del Poch da un paso más y toma la ciudad de Valencia. La agencia Europa Press señala que a las 11 menos cuarto de la noche la situación en Valencia era de total ocupación militar. Carros de combate llegaban al centro de la capital por diversos accesos. A las 10 y cuarto una columna de carros avanzaba por el mismo puente de Ademuz, Gran Vía y calle de Fernando el Católico. Al mismo tiempo, añade la agencia Europa Press, varios carros de combate estaban estacionados en la plaza del País Valenciano, centro de la capital. A las 10 y media otra columna de carros de combate circulaba por la avenida de Burjasot. Las calles de Valencia, según Europa Press, estaban totalmente vacías, respondiendo así al toque de queda ordenado por el teniente general Milán del Poch en la tercera región militar. El gobierno de Armada se había empezado a fraguar meses antes. La crisis de UCD ha creado tanta incertidumbre en todos los sectores del país que la idea de un mirlo blanco capaz de enderezar la situación está en la mente de muchos. La relación con motivo de los acontecimientos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados. Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. ...que el capitán general de la tercera región militar, Milán del Bosque, está redactando en este preciso momento la orden por la que anula las anteriores, restableciendo así la normalidad en la tercera región militar. Tres años después, la noche del 23 de febrero parece la noche de los equívocos. ¿Están participando en el mismo golpe? ¿Usted, Armada y Tejero? Yo pensaba que sí. El equívoco se mantendrá probablemente durante muchos años. Por lo menos, ya sin esperanzas, los asaltantes empiezan a negociar una salida digna. El compromiso será bautizado como el Pacto del Capó. Lo que Pardo pretende y consigue es que, de teniente para abajo, los participantes en el asalto quedan eximidos de responsabilidad. Y es el teniente coronel Tejero el que exige además que para salir del Congreso con los suyos, ha de hablar antes con el general Armada en persona. Y Armada acuda. El hombre que quiso encabezar un gobierno nacido del temor que inspira la fuerza de las armas, se ve obligado ese día a estampar su firma en el documento que acredita el fracaso de su sueño. La solución armada me pareció siempre fatal. ¿Cuándo cree usted que se sabrá la verdad? Yo creo que nunca. De Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno. Adolfo Suárez acababa de dimitir. Don Manuel Núñez en cabo. Cuando el diputado socialista Núñez en cabo fue llamado a votar, Tejero Molina irrumpía en el Congreso. ¿Qué ocurría entonces en España para que un grupo de guardias civiles secuestraran a los representantes de la soberanía popular? El deterioro del año 19... ...puesada por los guardias. Sin embargo, un micrófono abierto de una emisora de radio siguió transmitiendo el dramático suceso. Rafael Luis Díaz fue el periodista que...